Hola muy buenas a todos de vuelta al canal y aquí estamos con una nueva información sobre Geometry Dash 2.1 en el cual en este episodio hablaremos sobre los Gauntlets y últimamente se han filtrado o ya han aparecido nuevas informaciones sobre los Gauntlets y pues antes de empezar el vídeo os pido que apoye este vídeo y dejar vuestro gran like y suscribiros los que no estéis así que vamos a comenzar con el vídeo y con lo que nos ha dicho nuestro gran amigo Robtop. Vale chicos así que vamos a empezar con lo que nos ha dicho Robtop. También nos han dicho otras cosas sobre Geometry Dash y se trata sobre la versión 2.2 y ha dicho Robtop que meterá unos nuevos dos niveles que serán de tipo Demon y se llamarán Electrodynamics 2 y Theory of Everything 3. Vale esto es algo que, bueno algo nuevo y esperamos a ver que nos prepara. Aquí nos habla sobre los gráficos de Geometry Dash, ya sabéis que no nos deja poner el High y pues aquí nos dice Robtop que muy pronto los arreglará. Aquí le pregunta un usuario xxx Nebula, pues aquí le pregunta a Robtop si continúa la historia y Robtop le responde con una respuesta afirmativa diciendo que la historia pues continuará y bueno, que la diversión la está haciendo. Sobre las nuevas canciones de la versión 2.2. Robtop dice que pondrá unas nuevas canciones y aún no se sabe cuál de ellas van a ser pero he descubierto las canciones que son así que os las pongo ahora mismo. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video. 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 Pero no nos dice quien. Esto lo hace porque a lo mejor no quiere que esa persona respectiva no quiera que sea mencionada. O bueno, esa es mi opinión. Y vale, ahora vamos a hablar sobre los Gauntlets. Pues en primer lugar, mucha, mucha gente y más youtubers muy conocidos han hablado sobre este tema y han subido videos y han explicado todo como debe de ser. Bueno, aquí por ejemplo os voy a mostrar lo que dijo Guitar en su página de tweets. Lo primero que dijo fue que los Gauntlets saldrán hoy, o sea, ayer. Pero bueno, no salieron, pero pronto saldrán. Ya lo dijo también Rocktop, como siempre en Streaming y lo que pasó esta noche o esta mañana como a las 1 o 2. Ya no me acuerdo perfectamente. Ya no me acuerdo perfectamente, pero bueno, Guitar terminó su directo y después tuitea y dice que deja el directo y los Gauntlets están ya al salir. Pero bueno, eso es cuestión de tiempo. También dice Rocktop aquí que tiene ideas para la 2.2, 2.3 y 2.4 y que no nos preocupemos. O sea, vale, esto está bien, es una cosa muy buena y... Pero nosotros queremos los Gauntlets, esto es lo que estamos esperando actualmente. Y por último vamos a entrar un momento a los Gauntlets. Vale, actualmente no estoy en PC y enseñándolo todo. Estoy en Android porque estoy ido ahora mismo. Y esta noche pues fue ido y no pude hacer directo. Disculparme, pero esta semana que ya viene, pues haré en cada noche pues un directo. Y que esté presente mucha gente porque también será sobre informaciones y muchas cosas más. Pero bueno, vamos a empezar. Si entráis al Steam podéis poner el Geometry a los ajustes y ahí podéis que el juego se actualice solo. Y bueno, entramos aquí a los Gauntlets y no funciona. Yo, bueno, el Geometry lo tengo comprado también desde Android. Y bueno, pues no funcionan. Pero ya os he dicho que pongáis el ajuste de que se actualice vuestro Geometry y así no tendréis que hacer nada. Y los Gauntlets vendrán a la actualización. Espero que os haya gustado el vídeo y no olvidéis compartirlo con los demás para que vean el vídeo y que sepan de lo que tienen que hacer. Y bueno, no olvidéis apoyarlo como dije antes y nos vemos en la próxima. Adiós. 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 Adiós.